Hola, sigamos con la animación de este texto. Por el momento lo que tenemos es esto. Hace mucho tiempo... en un mundo. Es hora de crear otro texto más. Abramos el atributo de posición del giro nulo. Ahora, deberíamos dejar este texto quieto en pantalla durante un segundo y medio, tal como hicimos antes con el primero. Es mejor ser consistente con este tipo de cuestiones. Veamos. Desde el inicio hasta este punto va un segundo. Así pues, de este punto a este otro, debería haber también un segundo. Fíjate también en que el primer texto se queda quieto en pantalla durante un segundo y medio. Por lo tanto, aquí, el segundo texto también debería quedarse quieto durante un segundo y medio. Desplázate más o menos hasta este punto. Crea un fotograma clave. Ahora, para crear la transición, hay que mover el giro nulo en el eje Z. Si te fijas, en las anteriores transiciones nos hemos movido en el eje X y en el eje Y. Así que ahora quiero que nos movamos en el eje Z. Avancemos un segundo y creemos un fotograma clave más. Ahora, habrá que cambiar el valor de la posición en el eje Z. Hay dos maneras de hacerlo. Una consiste en ir a la vista personalizada y arrastrar el giro nulo así. La otra manera consiste en ir a la cámara activa y aumentar el valor de la posición en el eje Z arrastrando hacia la derecha. Creo que servirá un valor de 3.000. Observa, estamos en este punto y, de repente, la cámara empieza a desplazarse hasta aquí, que es donde iría el segundo texto. Creo que podríamos probar con un valor aún mayor. 4.000. Veamos qué tal. Creo que así está bien. Echa un vistazo a las partículas cuando la cámara se desplaza. ¿A que parece que estamos viajando por el espacio? Bueno, necesitamos otro texto más. Y haremos lo mismo que hemos hecho con el anterior. Duplica esta precomposición y luego, ábrela. Copia las dos capas de texto que hay dentro pulsando CTRL-C o yendo a editar, copiar. Vuelve a la composición principal y pulsa CTRL-V. Luego, borra la precomposición duplicada. Cambiemos ahora el texto. Podríamos escribir algo como dominado por robots. Sí, algo muy original. Nunca se ha hecho una película en la que los robots dominen el mundo. Bueno, voy a pulsar en los botones de alineación centrada horizontal y alineación centrada vertical. Ahora, escribamos lo mismo en esta otra capa. Dominado por robots. Alineémoslo también. Recuerda también que esta capa debería estar ligeramente desplazada. A continuación, selecciona las dos capas de texto. Haz clic derecho y elige Precomponer. Llama a la precomposición Dominado. Asígnale el color naranja para que todas las precomposiciones tengan el mismo. Volverá a ocurrir una cosa parecida cuando convirtamos la capa en capa 3D. El texto desaparecerá porque estará ubicado donde el primero. Vayamos a la cámara activa. Ahora, abramos el atributo de posición del giro nulo. Y también el de la precomposición Dominado. Copiemos el fotograma clave del giro nulo y peguémoslo en la capa de la precomposición. Echemos un vistazo al resultado. Echemos un vistazo al resultado. Y luego la cámara se desplaza hasta este otro texto, dominado por robots. Creo que te habrás percatado de un problemilla. Cuando llegamos a este punto de aquí, el tercer texto se ve al fondo. Eso no nos sirve, ya que no tiene demasiado sentido. Lo que podemos hacer para solucionarlo es muy sencillo. Podremos seleccionar esta capa y hacer que comience a partir de un momento determinado. Por ejemplo, a partir de aquí, cuando el segundo texto está tapando casi toda la pantalla. Pulsa la tecla Apertura de exclamación para hacer que la capa empiece a partir de ahí. Con esto, esa capa será visible solo después de ese momento y no antes. Reproduzcamos a ver. En un mundo dominado por robots. Aunque creo que queda bien, me parece que estos dos fotogramas clave están demasiado cerca. Me hubiera gustado que pudiéramos desplazarnos aún más por este espacio. De hecho, creo que lo voy a probar. Cambiemos el valor de posición del giro nulo en el eje Z a 7000. Cambiémoslo también en la capa del último texto. Veamos qué tal ahora. Bien, lo que necesitamos hacer ahora es arrastrar estos últimos fotogramas clave y alejarlos un poco para que la transición dure más. A ver ahora. Vale, ya puedes ver que la cámara tarda más en llegar a este punto. A ver ahora. Bueno, eso es todo en cuanto a esta transición. ¿Has visto qué bien quedan estos desplazamientos por este espacio tridimensional? Ahora tendríamos que seguir con otra transición más, pero eso lo haremos en la siguiente lección. Gracias por ver el video.